Vamos a enfrentarnos al ultimo jefe de Dark Souls Si la cago, bueno, normal Estoy aprendiendo, es la primera vez Hey, ya te conozco A la mierda Tengo que ver la onda 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 Algo aprendí de Dark Souls 3 Au Au Oye Que te pasa ¡Aaah! ¡Waah! ¡Woohohohoho! No, ya me hizo mierda ¡Jajajaja! ¡Oye, guidi! ¡Pasa! Pienso que no he mejorado todavía más la espada negra, ¿eh? Ahora hay que correr hasta su puta madre ahí atrás Están los mismos huevones esperándome ¡Uy, guidi, Pasa! Vamos corriendo, vamos corriendo Ignóralos, 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 ignóralos Ok, bien Ignóralo, ignóralo El huevón es demasiado rápido, aparte Un super salto Todo lo que hay que correr para llegar Hasta allá Aunque podría, de repente, matar a estos putos Ir con el herrero Y mejorar la espada, ¿no? Sí, tal vez podría hacer eso Tal vez Sí, sí ¿Qué de aquí, Pasa? El pedo es toda la caminata Es el único problema Toda la pinche caminata El resto está bien Pues allá voy ¡Jaja! Qué puto ¡Jaja! ¡Qué puto! ¡Jaja! 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 Ahí toma su chicha de jora ¡Jaja! ¡Puta su puto pinche! ¿Qué quise de hecho espada, huevón? Quisiera ver qué ataques tienes aparte de esas mierdas que me estás haciendo aguanta, me he fijado que si voy corriendo a atacarte te puedes ver marijita wow, era primero para atrás muy bien no debí haber hecho eso no toma, toma, chúpele la chicha la chicha de joran la chicha de joran, la chicha de joran no, es que tengo que ir un poquito para atrás adiós adiós pidan un deseo la primera no puede no, tiene que perder piche víctima de lo todo el cerebro no, no, es que más aaaah aaaah Y el DLC, pues, otro día, pero así lo voy a jugar. Aclarando que esto lo acabé solito, sin invocar a nadie, es muy difícil la mierda esta, pero se pudo. Y una vez más pude demostrarles que un manco también puede jugar esta huevada. Ah, la mierda. Necesito un abrazo. No saben todos los 3 que he tenido guardado por jugar esta basura, huevada. Si voy a jugar los DLCs, pero ahorita no. Otro día. No puedo creerme. Lo que no acabaron varios youtubers yo lo acabé, huevada. Ah, ya me siento completo, me acabé todos los Dark Souls. Y el más hardcore yo solito. Invíteme a Beto, tuta madre. No, 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 no. No, no. Oh, no. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ah, no juego en los DLC porque tengo otro Nah, ya no voy a jugar en el DLC normalmente Ahí se acabó. Fin. No más Dark Souls ya me soplaron acá Ha, ha, ha Yes, indeed La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Dónde es el inicio? No, 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 no No, no, no Este es tu suerte Pobre Encerrado pero con la armadura de Abel Y es el comienzo Otra vez pero con la armadura de Abel Todo, todo bien chingón, güey Aunque gana de jugar otra vez Si me lo aventaría Pero sé que a muchos les, les, les este No les gusta Pero ahí está Voy a llegar a una puta A una puta hoguera, ¿ok? Ya para dejarlo hasta aquí Ay, Dios